Vamos a la información antes de concluir. Ayer se anunció, esto derivado de la emergencia que surge con el retraso en la construcción del acueducto y también lo que falta de la presa del Zapotillo en Jalisco, en el municipio de Cañadas de Obregón. Ayer el gobierno de Guanajuato se reunieron funcionarios, tanto encabezados por el gobernador del estado, tanto del gobierno estatal como del municipal de León y también de Zapal y la Comisión Estatal del Agua, para analizar la alternativa de conformar una asociación público-privada, una APP como se le llama, junto con el gobierno federal. Se dijo, el gobierno federal no estuvo representado en la reunión, bueno, esta APP podría quedar conformada incluso con Zapal, que es una entidad paramunicipal, para que se pueda concretar la ejecución del proyecto, que se encuentra actualmente en análisis social, técnico, jurídico y financiero por parte de la Comisión Nacional del Agua. Esto se informó a través de un comunicado de prensa. La reunión estuvo encabezada por Miguel Márquez y participaron Héctor López Santillana, Concepción Gutiérrez, titular de la Comisión Estatal del Agua, estuvo también el presidente del Consejo de Zapal y algunas otras personas. Por ahí la diputada Angélica Casillas, que es extitular de la Comisión Estatal del Agua, ahora es diputada por el Partido de Acción Nacional. En el boletín no se especifica cuáles son las funciones que podrían realizarse desde dicha asociación. No se habló de un plan, tampoco se definieron tiempos. Bueno, pareciera nada más un intento de tomarse una fotografía y decir, estamos trabajando por el zapotillo. Ahí estaba también Pedro González, como le decía, y Leonardo Lino Briones, de Zapal, presidente del Consejo y director general. Sería importante que el gobierno del Estado definiera cuál va a ser la ruta crítica, porque el tiempo se viene encima. A este gobierno le quedan 12, 13 meses aproximadamente. Y bueno, pues el tiempo vuela. A Bengoa tiene los derechos para construir el acueducto. La presa está detenida aún por conflictos con los pueblos de Temacapulín y otros dos municipios, Acacingo y Palmadejo, que se resisten a ser inundados. Todavía faltan ahí detalles. Entonces no se ve cómo esta asociación pública-privada pueda desatorar de estas situaciones. Vamos a escuchar lo que hoy dijo al respecto, entrevistado esta mañana el presidente municipal de Leonito López Santillana, que bueno, pues es el principal interesado en que esto se concrete pronto, como máxima autoridad de la ciudad, que recibirá el mayor beneficio de la terminación de la presa y la construcción del acueducto, el que por cierto no se ha construido ni tres kilómetros de los más de 100 que son. Escuchemos. Hasta esta fecha una reunión que debió haberse dado la última ocasión en mayo no se ha dado. Así que lo que platicábamos con el señor gobernador era ya cómo poder contribuir a una definición. Y en esta definición estamos viendo con el señor gobernador la postura de Guanajuato, la postura de León, es que si ya no existe la voluntad del concesionario, pues ya se finiquita la concesión y nos permita poder participar para poder seguir avanzando en este proyecto que es tan necesario para León. ¿Qué términos se formará la asociación que está mencionando? Las mecanismos que se puedan dar son herramientas, Nacho, todavía no hay una definición, eso requiere un análisis jurídico, administrativo, financiero para poderlo, lo que es claro nuestro interés y compromiso para que el proyecto continúe adelante. Bueno, parece muy superficial que se reúnan, revisen la posibilidad de una APP, suelten la nota y luego digan que todavía falta hacer muchos estudios. Creo que lo mejor sería que realizaran esos estudios y salieran a dar información concreta a los responsables, el gobernador Márquez, el alcalde de López Santillana, los funcionarios de las áreas del agua en el municipio y en el estado y definieran ya ruta crítica y tiempos. En tal fecha estaremos conformando una APP, en tal fecha estaremos planteando ante el gobierno federal qué va a pasar con la Bengoa. Esto no se sabe nada, entonces todo queda simplemente en un boletín de prensa. Vamos a ver qué consecuencias tiene. Hasta aquí la información el día de hoy.